hola y bienvenidos fans de lv game solo estamos aquí en final fantasy 9 continuando donde lo dejamos lo primero de todo os cuento que estaba haciendo como jugaba sin sonido he estado subiendo niveles vale estado subiendo estamos parmeando un poco para ello robaba con la roba con gitan y muerte ni el pingo con china y otra cosa se ha quitado ya sé ya sé por qué ha pasado esto jugaba sin sonido para ponerme un podcast y entonces me voy a poner esto vale ya tenemos efecto de sonido bueno he subido niveles y está nivel 88 daga nivel 87 quina 80 y freya a 68 porque me he puesto a freya y no a steiner porque tiene su habilidad llamada ida del dragón que hace que cuantos más dragones así has matado más más daño hace entonces esté cuando hace a 9999 luego aparte de eso quina tengo que pillar 90 y más de 99 ranas de hecho quina al 9 la fórmula para calcular el daño del hechizo máximo de quina es el nivel de quina por las ranas de las ranas que haya cazado pero que baja un poco el volumen entonces tenemos que llegar a 99 ranas y más y luego está la habilidad y tam de cac de truco de caco que eso igual hace mucho daño si si tal bueno también conseguí todos los aliados todos los monstruos amigos así que podemos dañar con ataque físico a ozma que eso no sabía yo y pero hoy lo que vamos a hacer es hoy cosas random vale hoy vamos a hacer cosas que que me falta por hacer vale antes de ir a la mazmorra final y tal una de las cuales una de las una de las cuales si me da tiempo hoy voy a hacer va a ser un vídeo de pausas y de quitar y de encender y todo esto eso no me preocupa en absoluto ahora somos bastante poderosos una cosa que quiero hacer es ahora que estoy en un bosque no a ver si me sale no no me va a salir el rata en este el que te hace las preguntas que puedes responderle preguntas y nada hay que seguir subiendo niveles vale bueno tengo apuntado a cosas que tenemos que hacer vale entonces voy voy un poco por orden sigue cogiendo rana hasta que tenga 99 escuera vale 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 nos falta la mohurred vale esto prefiero voy a mirar una guía entonces la mohurred donde está mohurred la central mohurred cuando tengas un chocobo azul parte este de la isla al norte del continente exterior parte este de la isla al norte del continente exterior vale voy a por mi chocobo está aquí no parte este de la isla al norte del continente exterior el continente exterior es este verdad entonces tiene que ser allí a ver si consigo que vuele no pero esto no quería yo puedo y ahora vuela titiri bck diriti tit y tit y tit ali tira aquí ya no puedes ser que sea aquí tenemos de un sitio que tenga un agujero no de estos para picar No sé si el continente exterior es este o el otro. También tengo el armartema con Gitán. Se lo cogí fuera de cámaras, creo. Aquí está esto. Aquí está la playa. No es aquí, ¿no? No parece. Aquí está lo del volcán. ¿Será este de aquí? No, esto es más Insari. Es por no mirarlo y ya está. Por hacerme un poco el buscador. Un poco me hay que encontrarlo por casualidad. Es ahí, ¿verdad? Es ahí. Vale, es ahí. Vale. Quitamos la velocidad porque si no, no llego. No me quedan muchas pimientas. Se vete una grieta en la roca. Centra el Mogurred. Perfecto. Los Mogurís mayores tienen problemas peor que la máquina... Porque la máquina funciona. Qué pena. Si no se arregla, a lo mejor desaparece la Mogurred, Kupo. Esta niña centra la Mogurred, Kupo. Espero que pronto vuelva a funcionar la Mogurred, Kupo. No tendría que haberme dejado llevar y utilizar tanto de aquello. Es como un vicio. A ver que la piel se me quedaba tan fina. No podía parar. Pero sin él, los engranajes que trabaja dejan de girar. Pero nada más. Luego creo que lo que les falta, luego el aceite, ¿no? Para que funcione el engranaje. A ver, ¿y ahora? Después de pasar por la Mogurred, visitas a los Mogurís en el siguiente orden. Y Kupo nos dará una carta para el siguiente. Vale. Perfecto. Pues hay que ir a Alexandria. Vale. La Mogurred se queda guardada. Es decir, se hará la edad de alumno. Se queda aquí. Centra el Mogurred. Perfecto. Podríamos ir a ver a Ozma, ¿eh? Solo para verle. Vale. ¿Alexandria puedo ir? Porque sé que está aquí. Lo que no sé es si puedo ir. En el sentido de si está abierta. Porque hay muchos estos que no están abiertos, ¿eh? Que en muchos de los países estos no están... No son accesibles. Ahora desactivaré para no pegarme contra nadie. Cuando haga caminos de estos. Por total, la igual. Con Jitán tengo que correr y me seguir robando. Hay que robar con Jitán. Vale. A ver, sí que se puede entrar a Alexandria. Vale. Vale, entonces hay que encontrar a Cupo por aquí. Nunca habíamos venido a Alexandria destruida, ¿verdad? Creo que no. Debemos recibir que pedir al comité de reconstrucción. Lo haremos por votación. Repara taberna, una escuela, un mercado de... Así no llegaremos a ninguna parte, ¿eh? Pensadlo bien en casa y voltaremos de nuevo mañana. Guay. Este obra no es gran cosa después de todo. Ni siquiera es capaz de aprenderse a su parte. ¡Qué miseria de teatro! No hay lugar para que extienda las grandes salas de mi arte. Nos faltan actores y no podemos poner la obra en el cartel. También convierte todos los estelazios. Cosas que me faltaban por hacer y hice y ya está. Vale. Puede ser... El Mogulí seguirá en el... Ahí está. Estoy a punto de resolver mi historia de Mogulí, Cupo. Quisiera que entras la carta a Atla, Cupo. Gracias, Cupo. Vale. Una tienda de lona. Tengo 86 porque se las robaba a los dragones. Un guardado. Subir el nivel de gitana... O sea, subir el ataque de gitana es infinito. Es que hay que hacer como 500 robos. Vale. Y Stitchkin. En este mes estoy investigando Artemito, pero sigo sin comprenderle. Juego tres objetos. Espera una rubia. Elixir por 5.555 guiles. Gracias. Lo has bloqueado, cliente de oro. Con esto podrás ir viajando por un tiempo. Apósito, como eres un buen cliente, quiero retribuirte. Cinta. Está bien leído. Perfecto. Ya tenemos el... Hemos acabado la misión de Stitchkin por conseguir todos los... Todos los estos. Así que hay que ir a ver a Atla, que está en Burmecia. Pues nada, voy directamente. Pausa. Vale. Hemos llegado a Burmecia y esta en teoría debe ser Atla. Atla. Así que, Burred, entra la carta a Atla. Una carta de Cupo. ¿Qué contará, Cupo? Carta de Cupo para Atla. Dicen que la razón por la que han dejado de llegar cartas es que la máquina central de Burred se ha estropellado, Cupo. Por lo que he oído es una máquina muy precisa y muy complicada, Cupo. Ay, no he leído el final. Espera. Perdón. Burred. Las cartas recibidas. No tienen bastante no sé qué. Se ve que no hay bastante no sé qué para que funcione. Por eso no se pueden repartir las cartas, Cupo. Estoy a punto de resolver el misterio de la Burred, Cupo. Quisiera que entreguéis una carta a Mombo, Cupo. Perfecto. Esto es una carta de Atla para Momo. Así que, esto es en... La Lea de los Magos Negros. Vamos para allá. Okidoki. Pues aquí estamos. Momo. Burred, entregar carta a Momo. Gracias por tenerme la carta de Atla, Cupo. Carta de Atla para Momo. Dicen que no hayan cartas porque la máquina de la central de Burred no funciona, Cupo. ¿Qué podríamos hacer para que vuelva a funcionar, Cupo? A lo mejor se necesita algo especial, Cupo. ¿Algo especial, Cupo? Tal vez... Estoy a punto de resolver el misterio de Moguret, Cupo. Puedes quedar la carta a Kumori. Claro, si no sabes dónde está cada uno, te suicidas. Ok, pausa. Y aquí está. El siguiente Moguri estaba en el antiguo castillo de Ibsen. Fíjate tú. Así que Moguret, entregar la carta a Kumori. Una carta para... Una carta que bien, Cupo. Gracias, Cupo. Carta de Momo para Kumori. Yo he oído que la máquina de la central Moguret no funciona, Cupo. Seguro que es porque tienen eso, Cupo. Pero ¿dónde se puede obtener, Cupo? Es algo tan seleccional que no es fácil encontrarlo, Cupo. ¿Qué será eso? ¡Ah! Quiero pedirte algo, Cupo. Quisiera entrar una carta a Moisu, Cupo. Gracias, Cupo. Vale. ¿Dónde estará Moisu? Moisu se encuentra en la caverna de hielo. Ahora está en la entrada de la mina que lleva al continente exterior, en el pantano de los Kud. Debes llevar a Kina para entrar en la mina. ¡Ah! Vale, ya sé dónde está esto. Vale. Aquí era. Justo donde entramos aquí. ¿Verdad? Moisu. Perfecto. Me ocurre entregar la carta a Moisu. Una carta de Kumori. Gracias, gracias, Cupo. Carta de Kumori para Moisu. ¿Viste la luz, Cupo? La mugure necesita eso para volver a funcionar, Cupo. Moisu, ¿dónde se miras de eso? Seguro que tú lo sabes, Cupo. Si lo conseguimos, la mugure se arreglará, Cupo. Venga, háblame de eso y... Venga, háblame de eso y yo no sé a qué se refiere, Cupo. Me gustaría que yo le damos esta carta a Morito, por favor. Cupo, Cupo, Cupo. Gracias, Cupo. Vale, pues... Ah, no, Mojito. Bueno, Morito hubiese quedado bastante mal. Lo estaba pensando mientras lo decía. Vale. Y... No, aquí pone Morito. Enda, Guerreo. Bueno, vale. Ok, me agarré a una de las pocas tiendas que todavía sobreviven. Así que... Ah, para allá. Morito. Sí que es Morito, entonces. Una carta de Moisu. Gracias por traérmela, Cupo. Carta de Moisu para Morito. Dicen que pronto funcionará la mugure, pero se ve que se necesita algo. No sé qué se hace falta, pero como todos vienen a preguntármelo a mí. ¿No será eso? Cuando digo eso, tú ya sabes qué me refiero, ¿verdad? A eso. Eso a lo que se refiere Moisu no será... Sí, ya sé, Cupo. Quiero pedirte algo, Cupo. A esta carta, Cupo. Vale, hay que volver a... A... A Cupo. Por cierto, no sé la otra carta donde... Donde tengo que llevarla. No sé dónde se encuentra el otro Mowri. O sea, que tengo dos cartas para entregar. Bueno, da igual. Me debí saltar alguno y no sé dónde está ahora. A lo mejor luego voy a entregarla. Vale, pues ya estamos... Uy, perdón. Hemos llegado ya a Cupo. Así que aquí tienes la carta. Una carta de Morito, Cupo. La carta de Morito para Cupo. Ya sé que hace falta para que funcione la máquina central Mowri. Cupo. El aceite de tersura, Cupo. Por lo que he vivido podría ser la solución de estos problemas, Cupo. Se ve que hay alguien a esa vendría que tiene, Cupo. Hay que buscar el aceite central Mowri cuanto antes, Cupo. Oh, aceite de tersura, Cupo. Pero no sé quién tiene, Cupo. Últimamente no voy a... Vale. Pero yo sí que sé quién tiene. Lo he leído. Yo sí que sé quién tiene. Aunque te dice que es alguien de... Alguien de Alexandria. O sea que tardas poco en... En encontrarla. Así que... Vamos para allá. Lo tiene Ruby. ¿Eh? ¿Aceite de tersura? ¿Cómo sabes que yo tengo? ¿Eh? ¿De veras que lo querés? ¿Para qué lo vas a usar? ¿Eh? ¿Querés convertirte en una belleza como yo? ¿Eh? No, bueno. Te lo doy de todos modos. A mí ya me mandarán más de casa. Aceite de tersura. Lo bloqueo sin arrugas. Espero que no se vaya a la otra chica. Chic, chic, chic. No, no se dice chica, ¿verdad? Bueno. O sea, en teoría hay que llegar a la Mogurren. Pausa. Okidoki. Siempre digo ok cuando comienza. Pero bueno, ya está. Central de Mogurren. Hay que darle aceite a alguien. Si tuviéramos aquello, a lo mejor a... Este Moguri. ¡Oh! Tienes aceite de tersura. ¿Me lo das? Gracias. Con esto nos bloquea los sistemas en línea. ¡Oh! Gracias, toma. Como prueba de mi gratitud. Anillo protección. Estaba contentísimo con mi piel tan fina, fina. Pero les he dado un buen disgusto a todos. Estoy arrepentido. O sea, tú te tomaste el... Vale. Anillo protector es... Ah, mira. Es bueno, ¿eh? Tenía ninja... Bueno, es el mejor anillo, entonces. Vamos a poner... Ah, anillo protector. Vale. Y el roseta ya va para ti. Y tú tienes un roseta. Perfecto. Bueno, mejorando equipamiento. Ok. Pues esto... Echa a central Moguri. Bueno, ah, mira. Está a sterskin. ¡Oh! Parece que ya funciona. No pensaba. Parecía que iba a decirle algo más. Pues nada. Lo vamos a dejar... Bueno, lo vamos a dejar aquí, no. O sea, voy a ver lo siguiente que hay que hacer. A ver, mira. Lo que he hecho lo voy a mirar en directo. Esto fuera. Está hecho. Así que ahora podemos... Descubrir a Mogurred. Y lo voy a cerrar. Vale. Podemos... ¡Uh! Podemos conseguir el verdadero nombre de Daga. Perfecto. Pues vamos a hacer eso. Vale. Lo vamos a hacer poco a poco porque hay como un par de pasitos que hay que seguir. Vale. Lo primero que nos dicen es que entremos sin Daga en nuestro equipo. Vale. Sin Daga, Icon y Amaranth. Entonces dice que tenemos que... Ten un juego de cartas con Lani. Y luego sal y pon la Daga en tu equipo. Hay que jugar un juego de cartas con Lani. Este vende y ya está, ¿no? Bueno, pero no vende nada de interés. Vale. Hay que buscar... ¿Quién es Lani? Hay que buscar a Lani y tener un juego de cartas con ella. ¿Eres Lani? Mocho. Entiendo que Mocho no es Lani. Tampoco hay tantos sitios para buscar, así que... ¿Eres Lani? Modorri. ¿Tú eres Lani? ¡Ah! Lani es ella. Anda, ¿qué haces de aquí? Quería volver al continente de la niebla, pero no conseguí cruzar el paisaje de los fósiles y además vi cómo destruían la frota de Daraan. Estaba malherida y no tenía dónde ir. Los Moguris me encontraron y me rescataron. Entonces me di cuenta por primera vez de todo lo mal, de todo el mal que había hecho. Viviendo aquí en paz con los Moguris me cuesta creer que antes me volviera solo por dinero. Me alegro de que me vencieras. Por fin he abierto los ojos. Vale. Pues cartas es con la B, ¿no? Partida de cartas, vale. Hace mucho que no juego a las cartas estas. Tengo un huevo de cartas, que son buenas en teoría. Es decir... No tengo puto idea cómo funciona. No quiero que no me quite ninguna carta chula. Pero no sé. Es que no me acuerdo cómo funcionaba este juego. Bueno, te juro que no me acuerdo en nada de este juego. Pero bueno, supongamos que voy a ganar, ¿vale? Eh... ¡Fuck! No tengo nada para... Entiendo que las ciudades están bien para defensas. No sé cómo va este juego. Si pierdo todas mis cartas me da igual. Ay, cabrón, me la ha quitado. No tengo ninguna buena para sacarla. Vale, vale. El hechizo es 100% ataque. Bastante evidente. ¿Le puedo descalzar esta? La idea ahora sería... No puedo combatir el de arriba. Y no tiene sentido combatir el de la derecha. Así que la idea es quitarle... Ah, bueno, no quería combatir. Me he ganado, ¿no? Hombre, te voy a recuperar esta, ¿sabes? Ay, no, no quería jugar otra. Vale. Entiendo que con esto vale, ¿no? Vale, ¿qué dice ahora? Eh... Ten en juego un juego de cartas coladas y luego sal y pon a Daga en tu equipo. Vale. Sal y pon a Daga en tu equipo. Quitamos a Steiner, ponemos a Daga. Miembros, Steiner por Daga. Tiene que pasar algo distinto. No, pero... ¿No está en tarea? Y ahora intentaré con anil. Y éste se irá. Vuelve a salir. Y ahora centrar en la área. Y ahora centrar en la área. Gitan. Kina, Steiner y Vivi. Y SR3 y Bigi. Y gente. Y gente. Steiner y Bibi. No corto porque... Total paquete. Gitán, Kina, Steiner y Bibi. El shock de Steiner hace igual, creo casi en 1999. Me damos un segundo solo. Perdón, pensaba que tenía la puerta abierta, pero no. Vale, supongo que habrá que ir a hablar con ella, igual. Viniendo aquí. A propósito, en aquel cuarto he leído algo que podía tener algún significado oculto. Entra en la sala que está detrás de ella, examina bien y pulsa X donde aparezca un símbolo sobre la cabeza de Gitán. Ahí está. Si te fijas bien, hay algo inscrito. Avanza en el tiempo y será uno. Retrocede en el tiempo y será uno. Nueve es el número del final y también el del principio. ¿Qué va a decir que hay que contar uno cada vez que se avanza o se retrocede en el tiempo? ¿Pero qué diablos hay que contar? A ver, ¿cómo es? Avanza en el tiempo y será uno. Retrocede en el tiempo y será uno. Nueve es el número del final y también el del principio. Vale. Debes ir el muro de los eidolons entrando a la derecha. Oirás un sonido y luego voy a la izquierda. Oirás el sonido y voy a la izquierda. Vale. Muro de los eidolons entrando a la derecha. Oirás un sonido. Súper secretísimo esto, ¿eh? Lo que pasa es que este capítulo se me va a quedar cojo porque no estoy haciendo, ¿no? Pero aún así tampoco... Te ha dicho a la derecha, ¿no? Se ha oído algo ahí. Ah, no. Se ha oído un pitidito. Espera, espera, espera. Luego voy a la izquierda, oirás el sonido y lo que voy a... A ver. Eh. Vale. Izquierda. Vale. Léete todas las notas que hay en la pared. Hemos repetido el mismo error de hace 500 años. Gracias a que hemos intentado la invocación en las bases del árbol IFA nos ha dado grandes daños. Igual que hace 500 años hemos llegado a la zona afectada. El exceso de confianza en sus habilidades le llevó a invocar un espíritu que de fuerza no pudieron encontrar. Por eso fue emitido el veredicto final. La gema ancestral ha quedado en la aldea como una advertencia. No se ha olvidado este grave error que obligó a los ancestros a abandonar el reino. Creo que no lo he hecho bien. A ver. En el cuarto hace... A ver. Bueno, no lo he oído, Lons. Está a la derecha. A ver, es un sonido. Luego voy a hacia la izquierda, vas a oír el sonido, luego vas a tu vitalidad y puntos de magia. Ahora, léete todas las notas que hay en la pared. Vamos a intentar repetirlo. Primero derecha, luego izquierda. ¿Te parece que la daga conmigo? No dice nada eso. Vale, derecha. Ah, no. Izquierda. Y ahora derecha otra vez. Eh. Ah, no. Ah. 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 Vale. Ahora no pita. Creo que lo veo bien ahí en YouTube y ya está. Vale, pausa. Vale. Se ve que hay que hacerlo nueve veces. Así que... Vale, pues son nueve para adelante y nueve para arriba. Vale, nueve veces hay que hacerlo. Entonces. Derecha. No puedo correr, por cierto. Y no me atrevo a ir rápido. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Sigue pitando, o sea que... Cinco. Vale, es que la guía que yo he leído no te decía que eran nueve veces. Me tiene que salir que me curan. Seis. Tres. Siete. Ocho. Y... Nueve. Ahí está. Lo temible no es el poder descomunal de los espíritus de invocación, sino la manera en que los usamos. Los errores repetidos son nuestra muestra de un espíritu inestable, ambición desensurada. ¿Logrará libertad quien todo lo sepa? Aquí donde se siente el hábito de las estrellas, apeciguemos nuestro aliento, acalmemos nuestros corazones, dejemos todo en manos de los recuerdos. La sucesión de nuestros recuerdos ilvana en el tiempo. La sucesión del tiempo constituye nuestra vida. La vida se convierte en recuerdos, y los recuerdos dan forma al tiempo. Un fluido eterno. Nosotros los invocadores buscamos acercarnos a esa existencia circular que gobierna el universo con el fin de comprender el sentido de la vida. Hemos encontrado los espíritus de invocación, uno por uno, a partir de las leyendas que se transmiten desde antiguo. Lamu, señor del rayo, nos representa. De él se habla desde tiempos muy remotos. Hay quienes piensan que las leyendas crearon los espíritus de invocación y no al contrario. Shiba, el primer espíritu de invocación descubierto por los humanos. Cuando lo encontraron tenía aspecto de niña, ahora adoptado forma de mujer. Shiba es una prueba falleciente de que los espíritus de invocación pueden cambiar de apariencia según el lugar y el momento. Según sus antiguos manuscritos que solo se han conservado en nuestra aldea, a Shiba se la conocía en ciertas regiones como el duende de las nieves. Hoy la mayoría considera a Shiba un espíritu de hielo. Se desconoce la razón de su cambio de forma. El exceso de confianza en sus habilidades les llevó a invocar un espíritu cuya fuerza no pudieron controlar. Por eso se fue metido el veredicto final. La gemma ancestral ha quedado de la aldea como una advertencia. No se ha de olvidar de esa gran error. Que ha olvidado a los ancestros abandonar el reino. Hemos repetido en mi sombrera hace 500 años. Gracias a que hemos intentado la invocación en la pasada de Albonifan, el mismo que hace años, igual que hace 500 años, hemos sido afectada. Querida Eiko, No debes abandonar la aldea hasta que cumpla los 16 años y quedas en un total control de imagen e invocación. Cuando llegue el momento, busca amigos con quien compartir tu vida. Rezaré condequiera que esté ahora para dar goces de una vida larga y feliz. Eiko Un pequeño tesoro nacido en una aldea humanizante. Nuestras heridas son profundas, no nos queda mucho tiempo. Nos vamos con nosotros a un deseo de las estrellas. Si es cierto que las leyendas no nacen de los espíritus de invocación, sino que los espíritus nacen de las leyendas. Y las leyendas nacen de nuestro pensamiento, creemos una nueva leyenda, leyendo un espíritu amigo que protege a la humanidad. No hemos podido confirmarlo, pero creemos que no existe un espíritu de invocación que desconocemos. Dicen que fue visto en Esgaza. Si existen espíritus de invocación de los que no habla la leyenda, nuestras teorías deben ser revisitadas. Tal vez una raza diferente a nuestra en algún lugar tenga leyendas que no son desconocidas. Pero no está el nombre de Gaga. Dicen Ifrit. ¿Pero quién es Ifrit? Querida Eiko. ¿Este es Ifrit? ¡Ah! No es bloqueado. Enigma resuelto. Sobreviví al tornado, pero vosotros estáis bien. Cuando cierro los ojos veo vuestras caras sonrientes. Cuando los hablo se me aparecen visiones vuestras. Tengo una herida de causa desconocida y no podré regresar mucho más que con vuestro nervioso. ¿Cómo os echo de menos? Por eso inscribo estas palabras rojando que las leáis algún día. A mi amada esposa Jane. Discutimos a Medud y quizá nunca te lo he demostrado suficiente, pero te amo con toda mi alma. A mi querida hija Sara. Desde que naciste has llenado mis días de felicidad. Solo quería que lo supieras. Sara, entonces. Vale. Nice. Pues ahora que sabemos esto, podemos ir a Daguerreo y cambiarle el nombre a Daga. Podemos ponerle Sara. De hecho, lo voy a hacer. ¿Le decimos algo? No cambia nada, ¿no? Vale. Partir. Vale, vamos a ir a... Esto lo voy a hacer por la fantasía, ¿no? Vamos a Daguerreo. Y como tenemos el... La carta de... No me acuerdo. Una carta que consigues en el palacio de Kuya te permite cambiar los nombres de los personajes. Bueno, de un personaje, creo. Así que vamos a cambiar a Daga y vamos a poner Sara. Claro, la pregunta era. ¿Esto cómo era? ¿Esto era por aquí? ¿Puede ser? Abre, baja. ¿Era este? Carta de Nombran, no sé qué. Cambiar el nombre. Cambiar el nombre de Daga y la vamos a llamar Sara. ¡Ja! No hay ningún logro ni nada de esto. Estaría bien que hubiera un logro. Vale. Pues... Creo que vamos a ir directamente al árbol Ifa y continuar con la historia. Creo que no es un punto de no retorno, en plan que luego puedo volver. Pero por si acaso haré un guardado. ¡Ala! Un saludo de esta... Bueno, no. Voy a seguir jugando. Vale. Parece ser que efectivamente el juego, una vez que entras en el final ya no puedes volver. Así que... Si quiero matar a Gozma, tiene que ser ahora. No lo voy a matar. Así que lo que voy a hacer es dejar un archivo de guardado para levelearlo. Y con este archivo irme al final del juego. Lo que pasa es que no es levelearlo. Es que simplemente es muy poderoso. A ver... Vamos a prepararnos. No, no examines el punto aún. No me puedo parar. Ay, espera. No me puedo... Mierda. Quería... No puedo abrir mi inventario. No tengo el equipo optimizado para esto. ¡Espera, cupo! Siento una presencia extraña, cupo. Hay peligro. Nunca había sentido algo así, cupo. No es un ser de este mundo, pero tampoco es un fantasma. Parece algo de otra dimensión, cupo. Vale. Ok. Abrirme. Vale, vale. Te deja. Entonces, el equipo está optimizado. Eso seguro. Habilidades. Gitán. Vamos a quitarnos... Vamos a quitarnos todo. Y vamos a pasarnos un rato haciendo todo bien. ¿Vale? Entonces, a Ozma no hay que robarle. Eso claro. ¿Qué cosas puede hacer? Ah, espera. Otra cosa que sí que no me he puesto. La cinta. ¿La cinta va en la cabeza? Ah, no. ¿Dónde va la cinta? Cinta. Vale, baja un poco la defensa física, pero nos hace... Absorbes elementos, agua y aire, reducen mitad de efecto, elementos sacro, fuego, frío, sacro y sacro. Cinta para gitán. Cinta para laga. ¿Estaba aquí, no? Ah, ¿no? Ah, vale, es el anillo. Es que no lo voy a matar, pero... Cinta. Sube el espíritu, además. Y cinta para quina. Probablemente. Y el anillo de protección va para... Estoy muy nervioso, es que me va a matar, pero yo qué sé. Cinta. Vale, solo tenemos tres, que es el máximo que puedes conseguir. Ahí te ves en todo el juego. Vale. Entonces, vamos ahora con... Vamos con las habilidades. A ver. 66, 66. ¿Por qué? Ah, vale, vale. Las de las disponibles. Autodespejo, no. No me hace para nada. Autoprisa. Autorevitalia. Vitalia más 20%. Pulso firme. ¿Qué hace? Punterías de coques físicos. Vale. Técnica ninja, no. Lo que voy a hacer es colocar a Yudan en la parte delantera. Porque son 16 que no tenemos que gastar, si no hace falta. Vale. ¿Alguno de estos mata algo sirve? No creo que sirva ninguno, eh. Porque no sé qué tipo de monstruo es Ozma. A ver. Hay en este de Ozma. Vale, vale, vale. Autoregen, autopoción y autoprisa si te alcanza. ¿Es nivel 66 o más? Vale, no dice mucho más. Influjo lunar para entrar en mayor... Para entrar en mayor fantasía. Contraataque no. Ojo por ojo tampoco. Freni calor. Venga. Evica luz a la paz. Había más. Giles al huir. Antiveneno, antisueño. Vale. Autopoción. Eso es importante. Antiparo, anticonfusión. No sé qué cosas mete, eh. Me quedan 24 aún, eh. Me queda bastante. Pero es que al final todo lo que va a tirar son mierda de... Todo lo que va a tirar mierdas a todos a la vez. Entonces no sé qué me vale de aquí. Algún anti, pero en teoría tengo la cinta. O sea que no debería hacerme nada. Me quedan 7. Me voy a quitar antisueño. Me voy a quitar antipiedra. Anticonfusión. Antiparo. Me quedan 2 con 2. No me va a dar para ponerme nada. Mata demonios. Mata zombies. No sé. A lo mejor es un demonio. No lo sé. Da igual. Ahí tengo mucho miedo. Mejor me lo quito todo. Y ahora estudiamos. A ver. Autorvitalia. Autoprisa. Mano curadora. Debo evitaridad. Quien se ataca. Esto no me sirve. Puntos de magia. Diploma médico. Poción de brebajes. Espada espiritual. Efecto de la magia. Antiespejo. Consume puntos de magia. Inferno y calor. Influjo lunar. Autopoción. ¿No tenía autopoción? Ah, no. Me he puesto autorevitalia. Vale, autopoción. Me quedan 6. 6 que me da. 6 que me da. 6 que me da. 6 que me da. No puedo poner el influjo lunar. Puedo ponerme ni cio ni calor. Y ya. Kina. Kina me da mucho miedo. Esos puntos de magia. Esos puntos de magia. Consume espos de hechizos recibidos. Kina no se me va a quedar sin puntos de magia. Autopris. Autorevitalia. Puntos de magia más 10%. Consume un medio punto. Influjo lunar. Autopoción. Anticonfusión. Antimudez. Antisueño. Que hemos dicho que podría ser un demonio. No va a ser un demonio. Ni de coñísimo. No va a estar... Othman no va a estar categorizado en nada. A ver. Autoprisa. Autorevitalia. Vitalia más 20. Vitalia más 20, eh. Puntos de magia. Me da un poco de igual. ¿Atacar con PM? No, tampoco. Ella no va a hacer... Mira, voy a poner en cuenta de vida. Hay puntas de magia. Porque ella lo que va a hacer es tirar todo el rato el hechizo de este suyo. Eh... Autopoción. Protección. Ah, vale. Protección. Antisueño, por si acaso. No, protección no. No, influjo lunar. No lo sé. Efecto extra. No lo sé. Tengo mucho miedo. Vale. Vamos a utilizar todas las pociones, ¿vale? ¿Por qué? Porque así autopoción utilizará... Eh... Automáticamente... Lo otro. Utilizará automáticamente... Ultra pociones, ¿vale? Pero bueno, tengo 52 pociones. O sea, que gastará 52 pociones primero. A no ser... Que haga esto. O sea, que haga esto. Y tengo que volver a utilizar las pociones. Porque no hay otra manera de quitárselas. Me parece una buena manera. Estoy muy nervioso. Me vamos a matar. Ay, si no me has vuelto a poner. Joder. Autolevita no hará falta, ¿no? Porque no... Vale. Otra cosa que he leído sobre Ozma. Tenemos que atacar... Todos a la vez. Es decir, mientras Ozma esté cargando un ataque, todos le metemos. Hasta entonces, nada. Vale. Porque entonces no cargará... O sea, Ozma lo que hace es que te carga un ataque después de que tú cargues... Una cosa muy rara. El caso es que no hay que jugársela así. Vale. Ya no voy a coger el de 10. Para ir justo. Vale. Perfecto. Está a tope de vida. Está a tope de vida. Eh... Todo listo. Hostia, putísimo miedo. Eso es Ozma, ¿vale? No, ya... Ya me he ido a la mierda. O sea, no tengo una estrategia. No sé qué hacer. Las criaturas habilitadas en tu ataque. Los amigos... Los... Los... Vale. Barrea total. Eso es lo primero. Vale. Artimaña... Lo otro no va a funcionar. Tú tienes que empezar a curar. Dragón... Y la del dragón. Nos estamos curando mucho, ¿eh? Con cada... Segundo que pasa. Lo cual no está mal. Pero Ozma sigue teniendo ataques muy poderosísimos. Mierda. Muerte a nivel 5. ¿Quién de mis personajes tiene...? Nadie, ¿verdad? Creo que nadie, creo que nadie, creo que nadie. ¡Fuck! Kina. Vale, no pasa nada. La curamos. Kina es nivel 80, creo. Vale. Kina es susceptible a muerte a nivel 5. No pasa nada. Vamos muy poco a poco. Y a del dragón. 9.999 de daño. Kina utiliza la cola de tenis. Nosotros le curamos. No tiene tanta vida. Tiene 50.000. 50.000 para Ozma es... Poco. Lo creas o no. Vale. Vamos a continuar con el plan. Ida del dragón. ¿Qué va a hacernos ahora? Hecatombe. Vale. Este es un problema. Porque ninguno de los míos absorbe... Vale. Kina va a morir. Ninguno de los míos absorbe... Oscuridad. Esto es un ataque de oscuridad. A lo mejor hay que utilizar un elixir con Gitán, ¿eh? Vale. No pasa nada. Cola de Fénix para Sara. Además creo que Hecatombe no le ha hecho daño a él. Paciencia. Me estoy curando. Estamos tranquilitos. Hemos perdido a dos. No pasa nada. ¿Qué va a hacer ahora? Locura. Vale. No debería funcionar. Vale. Sí que ha funcionado. Vale. Había leído que no había nada en contra de la locura. Maldición. Tenemos... Tenía antiestados alterados. No me afecta a eso. Oh. Se ha entrado en trance y se ha librado de la locura. Vale. Daga, tienes que tomarte un elixir. ¿Me va a dar tiempo? Santus, no me va a dar tiempo. Daga va a morir. Vale. No pasa nada. Cola de Fénix para Sara. Ah, no. Vale, vale, vale. Que ya absorbe Sacro. Vale, ya absorbe Sacro. Ya absorbe Sacro. No pasa nada. Ya absorbe Sacro. Problema. Gitano ahora mismo no hace daño. Ahora mismo solo tenemos a Freya para hacer daño. Van tres. Son seis. Seis ataques a 9999 y nos cargamos a Othma. Pues tiene 59.000 o así. ¿Qué hecha ahora? Locura. Vale. No te va a funcionar. No te va a funcionar. No te va a funcionar. No pasa nada. Le ha funcionado. Pero esta fuente memorial de daño ha perdido su... Su... Mierda, coño. ¿Locura se quita con Esna? No, ¿verdad? Santos nivel 4. No me importa. Somos inmunes. Solo Gitano es débil y Gitano se cura. Así mismo. Nos estamos curando muchísimo. Somos prácticamente inmortales. El problema es Kina. Y que Daga no está... Ahora ya no tenemos las defensas. Vale. Le he echado un Lázaro con Daga, ¿verdad? Tres mil. Barrea total. ¿No llegos? Oh, se ha curado a sí misma. Vale. La panacea debería curar a Freya. Debería, ¿eh? La panacea quita a Freya del Santos. Debería. Meteo. Puta mierda. He perdido ya. He perdido ya. Bueno, he perdido. Ya no tengo minimalia. He perdido ya. What do you have for? Ah, no. No, no. ¿Cómo se ha split? solos. astral, dos semillas, esto loco. Si es de daño, estamos fuera. Tiene toda la pinta de ser un ataque de daño. 4.000 led. Es que cada vez que hago algo, 5.000. ¿Dónde aparecemos? ¿Se le da a continuar? Desde que subimos. Claro, pero tengo que recolocármelo todo. Un poco pereza, ¿eh? Vamos a hacer una cosa. Vamos a pillar un par de pimientas letales más. Me voy a bajar. Voy a guardar la partida con todo cambiado. Y lo que haremos es un segundo archivo de guardado. Necesito una pimienta letal nada más. Por cierto, cuando te pones la velocidad por 10, o como sea, el tiempo no cambia. O sea que sí, tienes como 10 veces más de tiempo. Lo cual me hace es fripante que se pueda pasar esto sin tener esta velocidad, porque joder. O sea, no sé, 10 hallazgos es el número normal de hallazgos, pero madre mía. Eso es todo lo que hice para las fotografías. Puto ozma, ¿eh? La música está mola un montón. Se llama Flamenco Chocobo o algo así. Se llama así. O algo así, no me acuerdo. Muy gracioso. Vale, una vez que llevas a 8... Pimienta letal. Ya está, el último me da igual. Vale, entonces lo que hay que hacer es lo siguiente. Este es mi plan. Yo me bajo. Me bajo del Chocobo. Ah, tenemos al equipo entero. Ah, lo que nos faltan son las habilidades que tocan, ¿no? Vale. A ver, ¿qué hemos dicho? Pulmoso firme, mejor apuntar de ataque fríos, me la voy a poner aquí. Esta, fuera. Autoespejo, no. Autorvitalia. Adaptar. No. Uy, está la musa. Reubicar. Entonces seguimos, a ver. ¿Me he puesto la cinta? No. No sé si las cintas funcionan o no. Eh... No sé si es mejor a Nio Protector que la cinta, ¿eh? No sé si es mejor a Nio Protector que la cinta, ¿eh? No. ¿Qué absorbía? Produce a mitad efectos de elementos, fuego, frío, rayo y sacro. Ay, mierda. Vale, como Gitan es el que más vida tiene No sé si Gitan debería ser el target de esto Pero Gitan se puede quedar el protector Y le damos los otros a A los demás Ya podría estar esto ordenado o algo Freya Roseta, ¿qué hacer Roseta? A ver, fuego ¿Hemos gastado las pociones ya o no las llegamos a gastar? Creo que no No, si condena 89 pociones Vale, nada, vamos a seguir con las habilidades Entonces Gitan Autoprisa, Autorevitalia Autorespejo da igual porque todos los hechizos son para todo el mundo Vitale más 20% Pulso firme Toque experto Robar más, fuera Contraataque, nada Más, fuera Javizor, Javizor Autopoción Fuera, fuera Que salen un montón al final Podemos poner el influjo lunar Podemos poner efecto extra Por si ocurre ¿Qué más me había puesto? Voy a pedir solo ataques físicos del enemigo No hace ataques físicos del enemigo Otra vez me había puesto Todos los anti Antes cuando me ha tirado la mierda esta Mira, pues Gitan sí que tendría que quedarse todo esto Gitan sí que tendría que quedarse todo esto Porque Gitan sí que puede ser que la maldición le afecte mucho A ver Mano curadora Fuera Pad espiritual Efecto de la magia Bien Un punto de magia Fuera Ni frío ni calor Fuera Nivel fuera Vale, Autorevitalia Cuatro para Autoprisa Autoprisa Antimudez Creo, no Autopoción Anticomisión, antiparo Antimudez Vale, me quedan seis Diploma médico Efecto de los bebajes Vale Y mano curadora Eso me da igual Efecto extra Fuera Efecto de calor Nivel plus Autoprisa Abrida más Biles más Antiveneno Autorevitalia Antimudez Absorber PM Autopoción Anticomisión No hay más Vale, antimudez Antiveneno Antisueño Y es Defecto de esta Aunque ya no va a atacar Ya es de apoyo Autoprisa Vale Voy a empezar a utilizar ya las pociones Lástima no se puedan quitar del inventario Es que luego bien, bien Tío, cada vez que reciben daño Se curan 4.50 Al final se me ha hecho la hora Solo con Vale, otra vez El problema es que Tenemos poca vida Tío Resistimos muy poco Resistimos mal a Meteo Pero Meteo quita una burrada Meteo Joder Ah, me la he vuelto a poner Estoy volviendo loco Con estos soniditos Sí, de pociones Sí, me hace la pena Echase una Un topo Eh, eh, eh Vale, de puntos de magia Vale, no Pero claro, estábamos con las habilidades Tú tienes todo lo de puntos de magia Más 20% Vale Quedas tú solo Autoprisa Vida más 10 Vida más 20 Curso firme Fuera En principio Mata pájaros Mata zombies Mata dragones Mata bestias Mata demonios Efecto extra Eh, vida más Nivel más Antiveneno Autopoción Diploma médico Para que cure más Puntos de magia Más 10% Autorvitalia Autoprisa Ya la tenemos Quean 10 Influjo lunar Perfecto extra Vale, y ahora que estamos así Exactamente Eh, llamamos al mierda este Tienda de lona Por si acaso Guardar Y le guardamos en la ranura 5 Archivo 6 Este es el archivo de Ozma Si no matamos a Ozma Seguiré jugando Que debería matarlo Tío Es que es la cosa Que es solo cuestión De darle un par De darle un par De intentos De que me salga bien El RNG Eh, eh, eh Y de que Freya Enganche bien Devemos ¿Cuánto lo hemos enganchado? Tres Tres golpes De 9.999 Tienen que ser 6 El problema es que Si te tira Meteo Vale, va adentro No te lo recomiendo Pupo, dice Yo no me lo recomiendo A mí tampoco ¿Es el Es el bicho más poderoso Todo Final Fantasy? No, ese era El arma Omega El arma Omega Era mucho peor Vale, vamos a guardar A que todos estemos arriba Y ahora Empezamos Y a el dragón Una curación por aquí Un ataque por ahí Y Barrera total Y ahora Como en lo que Othman nos ha hecho Un ataque Yo voy a hacer Todos los míos Porque todos Van a echarse Autopoción Y todos van a Hacer esto En principio No responderá Con rollo Con acciones legendarias En D&D Ella no responde Othman Ella, lo detrás de ella Ella no responderá Con Un ataque Al final Y cada uno De mis ataques Y como tardamos Mucho Por la regeneración Y todo esto Ahora todo lo mío Va a venir de golpe En principio Mirad el dragón Mi protección total Mi cura Además con dada Y mi Todo esto Va a venir de golpe Sin que Othman Haga nada Eso en la teoría Porque acto seguido Ella Ahora yo lo que Tengo que hacer Es esperarme O sea No hacer nada Con Freya Esperarme A que todos Los míos Ataquen Vale Buena hostia ¿Quién falta? Vale Vale Ella me ha respondido Cura más más Se ha curado No pasa nada Y falta la barrera Total Aún 9000 Se ha curado Se cura un huevo Minimalia No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vale Vale No se ha tirado Ella Fulgor Vale Sobrevives a un fulgor Sobrevives a un fulgor No lo sé Deberías sobrevivir Sí que sobrevive Toma Pa ti No pasa nada 1999 Dependemos de eso Tío Dependemos de Freya De hecho me pondría Steiner No va a hacerle mucho 1500 Mierda Es mierda Daga tiene que curar Nada más Locura Vale Vale Le va a pegar a Freya No A Daga Mierda Hostia Me tiré Leysir Hace un año Se nos ha pasado La barrera total Tío No dura nada Banasea Para Sara La sigo llamando Daga Que nos ha hecho esto No mucho Santos nivel 4 No nos ha hecho casi nada Eso está bien Porque los ataques Que son así Rollo Santos nivel 4 Y muerte nivel 5 Y tal Es bueno Que me los haga Es bueno cargármelos Porque entonces No mete en su circulación Meteo Y otras cosas La rana esta No quita mucho 5000 Quitaría más Si tuviera 99 ranas Pero no las tengo Claramente Estamos todos a tope De vida He echado otra barrera Barrera total En teoría Ya la tenemos Así que Voy a seguir tirando La rana Hay una esta Que decía Que utilizarás Martillo mágico Para quitarle A Ozma Todos los puntos De magia Pero tiene Demasiados Puntos de magia Locura Se lo mete A Freya Vale Hace falta Usar una panacea Vale Daga está loca También Vale Vale Gitana utiliza Panacea En Daga Ah Estoy tonto Con Kina Puedo utilizar Las super panaceas Kina tiene un hechizo Que una panacea Para cada uno De mis personajes Muerte Muerte tan solo ¿Va a funcionar? Vale Ha funcionado No pasa nada No pasa nada No pasa nada Está bastante mal No tengo mentira 47 Nada No hacemos nada Ah La panacea No funciona Con La panacea No quita La locura No se quita Con panacea Aunque se quita La locura Muriendo Qué manera De curarse Dios ¿Por qué? Tiene que estar A tope de vida Ozma Ahora Tiene que estar A tope Creo que Creo que He quitado Dos dragones En todo este tiempo Es que claro Si Daga Y ellas Siguen Locas Poco puedo hacer Cómo se cura La locura No me la he curado No me la he curado Antes Antes Me la he curado Pero bueno El truco De caco De gitán No hace nada Y está en minimalia No Seguimos locos No hay ningún Relajante Ni nada Tío A ver Con esto Se muere Quina Esto Esto se carga Quina Claro Porque ya Es nivel Es que no le estoy Haciendo nada Si el truco De caco Quita 9999 Pero no lo hace Quita 4000 Que es muy poco No puedo No puedo ganar Porque tenemos Porque tengo a las dos A la única que puede hacer daño Y a la healer principal La tengo Sin Atacando cuando le da la gana Lo cual le da más turnos A Ozma O sea que no tiene ningún sentido Es su render Es su render No hay nada que hacer ¿Ves? Es que cada vez Que uno de los míos Tiene un ataque Se las ha cargado A las dos Ya lo veo Ah mira Has sobrevido Freya Saltan Salta tú que puedes Vale Si conseguimos Resucitar a Daga Todavía hay una Pequeñísima No Todavía hay una Pequeñísima posibilidad Turno de Ozma Maldición Maldición La maldición La maldición de Gitán Se lo zumba Se ha cargado A Freya La maldición Es que quita Demasiado Si Freya Se hubiese salvado Si Freya hubiese pegado El salto Bien Pero no lo ha pegado Por culpa del ataque De Gitán Es que No sé si esto mata Si que lo mata 4.000 Cada ataque de Ozma Hace 4.000 Estamos en 3.000 con Gitán Pero da igual O sea Lo que te recomienda el juego Es que llegues con todos los personajes En nivel 99 Es un poco el coñazo Pero es lo que creo que haré Porque si no Ay porque he salvado a Freya Freya no va a llegar A saltar Vale bueno Freya tiene nivel Múltiplo de 4 Creo que no No Yo la tenía Gitán Ni 88 Ni 88 Ni 88 Y mira como estoy Confío en que Luminaria Le quite 9.999 Si Bueno Ya no me creo que ahora A él A Ozma también le hace daño Pues no le hace daño a todos 8.000 A mi me cura Absorbo oscuridad Pues esto está bastante bien La lanza no furula Espera Está en el cielo No baja Se dispara desde arriba Que guapo Tú sales perdiendo En este intercambio Si se sigue curando Ante mis luminarias Oh dios Los 1900 Está muy poco la lanza esta Se cura demasiado Se cura mucho No puedo seguir un tracking De cuánta vida le queda Perdón 370 No se cuánta vida tiene pero demasiada. Creo que porque la lanza de Freya quita muy poco y lo que hace es quitar 1000 y le triggerea la curación de cura más más. Vale, vamos a utilizar un elixir en Sara en cuanto el gitán nos lo active. Ay, no, lo he hecho mal. Esto no nos afecta, solo le afecta a gitán y gitán sobrevive siempre. Gitán se cura más de lo que le hacen de daño. No está todo perdido pero con muchísimos peros. No sé. Meteo. Vale, nos evitamos a Sara. Vale, evitamos a Sara. Hay que ir a la caja. Hay que tenerlo muy claro todo. Bueno, nos va a ayudar a aguantar un poco pero... Tendría que haber aguantado para un... para el elixir de... a Freya. Vuelta a nivel 5 va a afectar a Aquina. Lázaro, a Freya. Elixir a Freyja. Elixir a Freyja. Elixir a Freyja. Elixir a Freyja. No tendría que eliminarse a Freyja, porque cuando le daga le tira a Lazaro, Daga le cura un montón. Ha sido fallo miyo. Tremendo. Menos mal que no tiene más vida. Que tiene la que tiene Es que se va a volver a curar Cura más más Es que es alucinante Me parece alucinante Dos seguidas No puedo llevar la cuenta Pero sé que la cuenta es mala He confiado en que Daga sobrevivirá sola Pero la verdad es que creo que he hecho mal Va a dar toda la cura, ¿verdad? Joder, loco Le hago nueve mil y se quiera seis mil Dios, ¿qué viene ahora? Santus, vale, es uno de los débiles Le hace daño solo a Freya Solo a Freya No pasa nada Si es solo a Freya, todo va bien ¿Ves? El Lázaro Vale, vamos a guardar Mira, vamos a guardar a... Vamos a guardar estas habilidades A que Ozma haga algo Y entonces respondemos en consecuencia Me jodeme, hijo de puta Salgo Maldición Pero, pero, por favor Pero, por favor Hay que ponerles también Anticonfusión Anticonfusión es lo más importante ¿Tiene mudez? Puede ser que tenga mudez Sara Muerte Vas a fallar 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 No fallar La maldición es el peor ataque No, ahora estamos en la misma Hay que curar a Sara Eso no me va a afectar Bueno, sí que me va a afectar Pero me da igual Es que los ataques bajitos Son los fáciles, ¿no? Santos y todo esto Es lo que no os preocupa ¿Qué es? Hecatombe Sí, sí No va a ser ¿Todos unos absorbían la oscuridad? No, vale Eso de Jitán lo absorbe ¿Por tener qué? ¿Qué tiene Jitán que absorba la oscuridad? No lo sé Vale, en teoría Estos dos Ahí tendría que haber echado No Vale, voy a esperarme Mira, voy a esperarme A que actúe Ozma Y entonces actúo yo Con varios a la vez Santos Vale Freya sobrevivirá En teoría Freya Sobrevivirá 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 Barrera total Y... Jitán Es que no sé qué hacer con Jitán, tío Lo tengo tonto No me sirve de nada No me sirve de nada No me sirve de nada, Itán Depender de Freya es... Muy malo Va a responder Si respondes Se carga Se carga a... A Kina Me parece bien que se cargue a Kina Vale, nunca hacer cura más más con Daga porque no sirve de nada Todos mis personajes se curan para entonces No lo puede ser, no puede ser verdad No puede ser verdad No puede ser verdad He cernado a Osmo Pero qué tremendo Despedencia nada Y los puntos de H no me valen para nada Esto sé lo que es Qué pasada, Cupo Sois más fuertes de lo que pensaba, Cupo Me habéis emocionado, Cupo He plasmado los sentimientos en una carta, Cupo He tenido una información especial Parece que tiene demasiadas cartas La dejaré aquí, Cupo Un regalo extra, Cupo ¿Quién sigue muerta? Vale, no puedes tener más cartas Te puedo tener, ya tengo 100 Pero cómo Me quito una carta O sea, la dejo ahí Puedo, ay, pero no tengo Ay, pero Tengo que escargar con Choco Puedo, porque no puedo Que sonido de mierda Necesito otra vez una pimienta letal Para bajar Coger la carta y volver Ya ves tú Pero bueno, me lajaste todas Culpa mía Perdí muchas pimientas letales Viendo por el mundo Encontrar el Perdí muchas Dejémoslo así A veces la encuentras de casualidad A veces no No me puedo creer que me haya matado a Ozma Este es el primer Final Fantasy Y creo que es el momento único En el que me paso Al boss secundario megapoderoso No me matea el arma artema No me matea Ni a Oye Loco, ¿dónde está? Uy, pues no A veces no te sale, eh Si no lo ves y ya está Nada, ya no llevo ¿Qué me da? Ah, jadeor, antimolestia 50 guiles No me sirve Necesito el Si no, luego tengo que ir a A O sea, si no saco la pimenta letal A la hora Luego tengo que ir a otro de los jardines A pillar una pimenta letal O sea Hay que pillarla aquí Sí o sí Eh, pimenta letal Creo que no me puede salir otra Así que Para el boss final Me quedo Todo lo que tengo ahora Menos las autopociones Autopociones no me las voy a dejar ¿Esta vez, tío? ¿En esta zona? Bueno, ya está Perder Tengo la pimenta Me da igual Las autopociones No porque soy muy exagerada Pero Ay, no Me da con 10 segundos más Qué mal Es imposible llegar a los 10.000 puntos esos, eh Te dan como 500 Por máximo Como Y en este jardín No se consiguen Y a otra pimenta Bien Venga A ver si la pillo POP Este es pimenta letal Es 4, 5, 6 Madre mía Este, 600 puntos Vale, entonces Ahora lo que hay que hacer es Ay, Dios Qué lío esto El control de esto Bajarse Cartas Las que tengo Muchas Desechar 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 Ay, no Porque está volando La carta seguirá ahí, ¿no? Espero que no haya desaparecido Te jodería mucho que desapareciera ¡Ozma! Pues ya está Hemos hecho todos los Ahora ya podemos ir pasándonos el juego Las otras cosas que me quedan ya son Conseguir una Excalibur Y no sé qué más Mierdas que no voy a hacer Así que Ahora ya estamos Para pasarnos el juego A ver la carta Será de estos, ¿no? Gargan Nombrant Barco Ah, no Ichoburi Masamune Bateria Negra Sabementiro Alejandro Ark Odín Damu Abogadón Férreo Ozma Bien guapa, ¿eh? Por cierto, otra cosa Ahora Daga se puede equipar No, no, no Con ¿De apacio? No A piedra roseta Que nos invoca Ark De hecho, vamos a verla Venga, un combate cualquiera Es la mejor invocación del juego En teoría El rollo de los Rollo siete caballeros O el último Shashi de estos Ark Pues acaso luego no me voy a meter una idea del dragón Para que se muera Venga, vamos a verlo Destino de pasto Siempre tiene que ser cosa planetaria Oh, es el Dios, es un Otra forma Mace, no sé Es El No es larga Esta es la invocación más larga De todos los Final Fantasy Me sonaba Que había una Es que no ni siquiera ha hecho el ataque No ha hecho el ataque Todavía Solo estaba gustándose. Hermano. Me da la concha. Pero vamos a ver. ¡Evangelio! ¡Pero, por favor! ¡Que no acabo! Debería haber ganado dos capítulos. Uno para... Ya está, no hay 119. Lo he desbloqueado llamando Ark. All right, pues ahora sí. Vamos a dejar aquí un episodio larguísimo. Pero bueno, hemos matado a Ozna. A Ozna. A Oz... 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 Ozna. Ozma. Oz... 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 ¿Cómo se llamaba? Se me acaba de olvidar, ¿eh? No, en serio. O sea, no, en broma. Se me acaba de olvidar. Ozma. Vale, hemos matado a Ozma. Así que nada, un saludo hasta la próxima. Joder, adiós.